El dato. Bueno, hablemos de vicepresidentas, posible vicepresidenta, le pregunto por Juanita Gobertus. Bueno, ella dice que no va a ser la fórmula vicepresidencial de Alejandro Gaviria, ya que veníamos hablando de él, mire usted, y resulta que es que empezó a correr ese rumor en Twitter, que lo iban a anunciar, que eso estaba confirmadísimo, y ella misma contestó, les puedo garantizar que no. Pues nosotros nos pusimos en la tarea de averiguar, y qué sabemos, que definitivamente Alejandro Gaviria sí quiere que su fórmula vicepresidencial sea una mujer, eso va sí o sí, hasta ahora Juanita sigue diciendo que ella no va a ser, pero también el candidato Gaviria quiere que se escoja esa fórmula vicepresidencial por medio de una consulta, suena como un mecanismo muy engorroso para decidir quién lo va a acompañar en esa fórmula a la presidencia, ¿no? Sí, por consulta, escoger al vicepresidente, muy tedioso, muy largo, ¿no? Y el tiempo corre, bueno, le cuento que ya la campaña, mañana arranca en Medellín la de Alejandro Gaviria, empiezan a recoger votos, firmas, que son votos, y por ahí hacer la campaña. Pero le voy a decir una cosa, lo de Juanita Cobertus, dejémosle en puntos suspensivos, aunque ella dice rotundamente que no, acuérdese que Alejandro Gaviria decía rotundamente que no, se iba a lanzar a la presidencia, y ahí lo tenemos de candidato, entonces uno nunca sabe. Entonces pongámosle puntos suspensivos. Sí, señor.